Bien, venimos de hacer, como tú dices, el recorrido en las calles Lázaro Cárdenas en la colonia Florida La primero de mayo en la colonia Loma Linda y Burócrata Ahorita nos encontramos aquí en la colonia La Viva Las que te mencioné fueron concreto hidráulico, pavimento a base de concreto hidráulico Alrededor de unos 800 metros lineales de calle en estas que te mencioné Y en la que ahorita nos encontramos en la colonia La Viva es un asfaltado Estamos hablando de alrededor de unos 300 metros lineales de pavimento asfáltico Si Dios quiere, es la instrucción que tenemos por parte del alcalde, el profesor Fernando Molina Que hasta el último minuto que tenemos es poder ejercer el recurso que tenemos para el ejercicio 2021 Y si Dios quiere, sí lo vamos a concretar